Buenas tardes a todos. ¿Cómo están amigos y amigas de País Ló? Muy buenas tardes. Estamos en el Colegio Antillanca porque hay una muy buena noticia en cuanto a la ecología y al reciclaje. Escuchemos. Lo que va, digamos, de la mano de uno de nuestros sellos, que es el sello medioambiental. Como ustedes todos saben, como son parte de la comunidad escolar del Colegio Antillanca, entendemos que para nosotros es súper importante el cuidado del medioambiente. Y si bien es cierto, durante estos años hemos intentado hacer algunas campañas de reciclaje en el colegio, quizás de menor impacto. Hoy en día nosotros vamos a firmar con la empresa Migran Chile, aquí el representante que es don Jaime, para poder generar un impacto aún mayor en estas vías de lo que es el reciclaje. Es una empresa que desde el día de hoy nos va a ayudar en esta tarea que es el cuidado del medioambiente, donde nosotros en conjunto, tanto apoderados, estudiantes, profesores, vamos a poder generar un reciclaje que va a tener un fin de reutilización. Por eso es importante para nosotros como comunidad Antillanca que todos ustedes estén hoy día aquí y sean parte de este proceso porque es algo en lo que vamos a tener que trabajar en conjunto. ¿Ya? Así que dejo a don Jaime. Hola. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto de ver los jóvenes, profesores, y todas las personas que forman en este equipo. Este equipo que entiendo que les va muy bien como colegio, que están muy bien calificados y reconocidos dentro de Osorno. Así que me imagino que vamos a estar ante futuros profesionales o técnicos que nos van a construir en el día de mañana. Pero más aún van a ser responsables, van a tener la responsabilidad de poder luchar por ese planeta o esa ciudad un poquito más comprometida en función del manejo de sus residuos. Mira, nosotros hemos creado hoy día una plataforma que se llama Truecabank. ¿Ya? Significa Truecabank es banco en inglés. Y esa plataforma Truecabank tiene una billetera digital. Una billetera que está en la parte de las redes arriba donde se encuentra el internet donde se encuentra toda esa espera. Y tiene un símbolo que es un token que se le denomina y que le hemos denominado Terra. ¿Y qué vamos a hacer con ese Terra? Primero el Terra que es la moneda digital se va a crear cuando ustedes reciclen. O sea, si ustedes reciclan 100 kilos de PET nosotros le vamos a dar 180 terras por cada kilo de PET. Si reciclan mil kilos de PET van a tener 180 mil terras que van a poder cruzar en otra plataforma que se llama el almacén del Truecabank. Y en ese almacén del Truecabank van a poder tener las cosas que ustedes quieren o necesitan. Probablemente la dirección va a decir ¿sabes qué? Queremos tener más pelotas de básquetbol, más pelotas de fútbol y ustedes van a juntar con la basura que reciclaron, que pudieron reciclar, van a poder obtener ese tipo de beneficios. Y también podemos, no sé, generar premios para los mejores alumnos a través también de productos de reciclaje. Entonces, es súper importante que hoy día ustedes puedan recuperar la basura reciclable. Y dentro de eso tenemos las botellas plásticas, tenemos el cartón, los papeles, tenemos vidrio, tenemos las latas de aluminio, entre otras cosas. Nosotros nos vamos a recuperar de pueblos de Educar. Conmigo me acompaña María José, que es la periodista de Migrán Chile y ella está trabajando en una serie de elementos para que ustedes puedan aprender más sobre este tema. Les voy a contar un dato, a ver si alguien lo sabe. Ustedes se imaginan cuánto PET consumimos nosotros en un mes, botellas de bebida y botellas de jugo. ¿Cuántos kilos creen que consume una casa? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Ah? ¿Toman hartas de viejo con su casa? ¿Ah? Bueno, yo creo que todos consumimos de diferentes maneras. Unos 15. ¿Ah? Unos 15. ¿No? ¿No están? Entre las familias están entre 1.7 a 2.1 de PET de consumo mensual. ¿Cuántas casas tenemos en los hornos? 70.000. ¿Saben cuántas toneladas mensuales consumimos nosotros de PET en los hornos? 140.000 toneladas. Reciclamos 20.000. ¿A dónde va el resto? Al vertedero. Al vertedero. ¿Y cómo está el vertedero? Colapsado. Ah. Por ende, cualquier incentivo que nosotros tengamos a evitar que pueda colapsar ese vertedero es significativo. La cifra del cartón también está por ahí. La cifra del virus también está por ahí. Por lo tanto, es sumamente urgente en que nosotros tomemos conciencia a poder buscar estas conductas que nos permitan ese cambio. ¿Cuántos alumnos son acá? 150. 150. O sea, si recicláramos 2 kilos, los 2 kilos que ustedes consumen al mes de PET tendríamos 250.500. 500 kilos. Al revés de 500 kilos. Evidentemente, con eso nosotros estamos colaborando, digamos, en función no solo de evitar el espacio que estamos ocupando y que cada vez nos falta en el vertedero de Buraco. Además de eso, cuando ustedes reciclan, ahorran agua. Y les voy a contar una noticia, una mala noticia. ¿Ustedes saben que nosotros tenemos una emergencia de agua en el sur de Chile? ¿Sabía eso, don Marco? Sí. Es un tema que es preocupante. La demanda de lo que nosotros estamos demandando y lo que queremos usar de agua es mayor de lo que nos ofrecen las napas subterráneas. Por ende, estamos con una emergencia alimentaria por ahí se quita. Por lo tanto, es súper importante que también lo que nosotros podamos reciclar nos permita ahorrar el agua. Si yo reciclo una tonelada de agua, perdón, una tonelada de papel, nosotros ahorramos alrededor de 100.000 litros de agua, que eso es lo que se ocupa para poder procesar y fabricar el papel. Por ende, también si reciclamos vidrio, reciclamos PET, también vamos a tener lo mismo. En realidad, hay bastos datos de este estilo que se los vamos a ir contando, se los vamos a ir transmitiendo para que los profesores, las personas que estén dedicadas, las mamás, las papás, en fin, le puedan transmitir y ustedes también aprendan esos datos y lo puedan compartir con el resto. Vamos a tener una alianza que va a funcionar en base a la confianza, este es un convenio que nos vamos a generar una mutua colaboración, nosotros le vamos a crear un ejemplo indicador en donde le vamos a generar un ranking que le va a poder permitir también ir midiendo su huella como grupo. Eso significa que vamos a tener los datos de cuánta agua van a ahorrar, cuántos litros de petróleo se van a dejar de consumir, cuántos kilobuds de energía se van a generar en función de ahorro y todo ese impacto va a estar en base a esta colaboración que vamos a tener. Y además de eso, nosotros les vamos a mostrar dónde fueron un aparato ofrecido y qué es lo que se hizo con ellos para que ustedes lo puedan ver. Y a lo mejor ha sido un par de cosas acá demostrativas con ese tema. Así que vamos con todo, vamos a esta gran campaña de reciclaje en conjunto, tengan la seguridad que nosotros les vamos a hacer un buen acompañamiento, nos vamos a preocupar de que tengan buenos contenedores y avísennos con 24 horas de anticipación para que nosotros tengamos a retirar y no tengan un micro basural alrededor de eso. Y compactamos la información para que coloquemos las cosas que corresponden dentro de esos contenedores. Así que yo los felicito a ustedes y vamos con el visitante de la ciudad. Ahí están las palabras iniciales de Jaime Peningo, quien es el representante de Migrant Chile y ahora se procede a la firma entonces de este convenio, de este acuerdo entre las partes donde Migrant Chile hace entrega del contenedor y hacerse cargo de lo que los alumnos y la comunidad del Colegio Antillanca logra entonces reunir dentro del establecimiento de las familias acá van a colocar unos contenedores especiales y eso significará entonces que además de eso es como comprar un poco la basura porque le van a dar unas token unas monedas virtuales con lo cual van a poder canjear, firmar, o sea firmar, canjear, comprar distintos implementos que dentro de una parrilla de opciones van a poder ir eligiendo y ahí está entonces el documento firmado por las dos partes a abrazo un apretón de manos y el convenio entonces está firmado entre Migrant Chile y el Colegio Antillanca en esta jornada de día lunes comenzando esta semana con una gran noticia para el mundo, para la ciudad, para Osorno, para Reciclaje, para el Colegio Antillanca que una vez más se pone la mano en el corazón y en el bienestar de la comunidad de los alumnos de todos para mejorar entonces nuestro planeta. Van a hacer una foto oficial de esta actividad donde van a participar alumnos, alumnas, apoderados, docentes también presentes en esta actividad, este gran evento, entonces esta firma del convenio de Migrant Chile junto con el Colegio Antillanca o el Colegio Antillanca junto con Migrant Chile. Ahí están preparando entonces esta fotografía. Se ven entonces este tremendo convenio, hay que decirlo, es muy, 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 muy buena entonces por parte del equipo entonces del Colegio Antillanca y de la empresa Migrant Chile que acaban de firmar este convenio que mejora nuestra calidad de vida, ayuda a la calidad de vida entonces que nos tiene preparados nuestro planeta cuidando el planeta haciendo esta empresa de reciclaje con el Colegio Antillanca. Yo me despido, vamos a dejar hasta aquí el despacho con esta gran, gran noticia del Colegio Antillanca y Migrant Chile entonces pensando en un mejor planeta, en un mejor futuro, en una mejor calidad de vida. Para Pailoa, Loro Torres, buenas tardes.